Mulgó en 1999 y fue diseñada para arreglar los diferendos entre fracciones parlamentarias en el tiempo de la pluralidad. En consecuencia, no pedimos favores, sino cumplimiento de la ley de acuerdos políticos. Porque la ley establece que si ningún partido por sí solo tiene más de la mitad, o sea, la mitad más uno, que si así fuera los tres años presidiría, se tiene que rotar entre las tres fuerzas con mayor presencia la presidencia de la mesa. La tuvo el PRD, la tuvo el PAN, le corresponde legalmente al PRI. Por lo tanto, no hay ningún argumento válido para negarle esto que por derecho le corresponde. La crisis tendría grandes proporciones, qué bueno que me lo pregunta Jesús, de una vez. Porque aunque el 8, mañana recibiría la Cámara el paquete económico, no habría quien la procesara. La oficialía mayor, la Secretaría General, la podría recibir. Pero no puede mandarlo a la mesa porque la mesa no existe. Y se equivocan quienes dicen, ya escuché, que lo del reloj legislativo se puede prolongar. Por supuesto que no. Primero, porque las sesiones no deben durar más de cinco horas, salvo que el Pleno lo autorice. El Pleno autorizó la ampliación. Pero nosotros, si esta intentona pudiera ir adelante, lo impediremos. En consecuencia, no habría mesa directiva y no habría quien conduciría las sesiones. Y entonces, el secuestro se consumaría. Por la irresponsabilidad del PAN, PRD y MC. Justamente, por nuestro sentido de responsabilidad, es que queremos no dejar lugar a dudas, quitando, no argumentos que no los han tenido, sino pretextos. Por eso, la decisión de presentar la iniciativa y provocando que quienes dicen que están con esta opción, se pronuncien inmediatamente, se le dispensen los trámites y se resuelve el mismo día y se envía al Senado. Una prueba más categórica de voluntad política no hay. Por lo tanto, que no nos pretendan endosar responsabilidades que sólo son de ellos. E insisto, estar en falta con la Cámara es no sólo incumplir con sus partidos, lo peor, incumplir con los ciudadanos, incumplir con México. El PRI va a hacer su trabajo con sentido de responsabilidad y patriotismo. El PRI va a hacer su trabajo con sentido de responsabilidad y patriotismo.